... Bueno, está muy bonito, muy buena ganada para que los colegadores que hagan una buena presentación esta tarde acá, por este nuevo día, más gente de Sabana, vea. Muchas gracias, Freddy Mora. Ahí estamos viendo la distancia a Rubiela Bernal, inspector de la Coca-Cola, García de Charpo en la carrera con el toro, antes de finalizar la primera zona le pegó el pironazo y es vuelta de campana, vuelta de campana. Un aplauso fuerte para esta señorita, gracias, público, de verdad que sí, su hermano acompañándola, vea. En la segunda zona, ahí tenemos a Rubiela, que va a ir por agarrándole a la clora a este animal, un poco desacomodada. Bueno, vamos a ver qué sucede en los últimos metros de la segunda zona. Mientras, en los últimos metros, para Rubiela Bernal, este ejemplar que le ha salido, muy adecuado para darle vueltas de campana en la primera zona. ¿Quién es el jurado? Sí, señor, Freddy Mora se embarca cogiendo a la yota, se desentendió de caballo un poquito y se le fue el toro. Aria se viene por el centro de la manga, el caballo está por agarrar la cola al toro, le pega el pironazo y es campanilla. Campanilla, sí señor. Campanilla, son primera zona, lo vemos ahí. Embarcarla se para la segunda, está queriendo. Porque es el caballo del centro de la manga, le agarra la cola al toro, dos manos, le pegó el pironazo y es vuelta de campana. Excelente puntuación que en este momento, este coleador se ubica en uno de los primeros, si no estoy mal. Y viene a continuación José. Venga, señoras y señores, en la distancia lo vemos. Arqueando el cuerpo agarra la cola al toro, le pega el pironazo y... Tiene toro. Tiene toro, tiene toro. Para la primera zona, José Máecha, en los últimos metros. Arqueando se acomoda el sombrero, Arqueando el cuerpo agarra la cola al toro, le pega el pironazo y... En su caballo, se acomoda este coleador, le pegó el pironazo a dos manos y es vuelta de campana. Y viene a continuación Walter Pérez y se prepara. Misael Mora, lo vemos en la distancia, agarrando la mecha por el centro de la manga, acomodando en su caballo. Se viene por el centro, Arqueando el cuerpo en la mente, agarrando en la mecha al toro, se marca para la segunda, se acomoda, le pega el pironazo a dos manos y es... Caída de costado, en segunda zona. Viene el siguiente, Arqueando el cuerpo en la distancia por el centro de la manga, acomodando en su caballo, le pegó el pironazo a dos manos, en la primera zona y ahí... Caída de costado. Caída de costado. Normal, en la primera zona. Se viene para la segunda, este coleador, y se ha ido al arqueando el cuerpo en el costado derecho de la manga, acomodándose a su caballo, le pega el pironazo a dos manos, y hay vuelta de campana en la segunda zona contra el... Segunda zona contra el costado derecho de la manga de Agua Plana.